Yo uso el Talsal Ovinos en la nutrición balanceada de ovinos y caprinos en la finca Aproximadamente 10 a 15 gramos por cabeza Guardo la sal en una pimpinita con tapa porque allá hay alta humedad relativa Y se puede dañar la sal La aplico dos veces a la semana No me excedo de esa dosificación porque una vez me puse a darle 3 o 4 veces a la semana Y tuve problemas de partos, abortos, protección placentaria Una completa locura excederse porque esa sal es extremadamente gustativa para los animales Y comen demasiado Entonces el animal más grande va a competir y va a comer más sal que el más débil y el más pequeño Y normalmente el más grande es el que primero va a estar preñado Entonces el que primero va a tener problemas en el parto Pues hay que tenerla muy medida Aquí ya estoy dosificando la sal Entonces yo, ahí eso es un medidor Un medidor de 50 gramos Más o menos 50 gramos sería aproximadamente para unos 3 o 4 meses Primero lo echo en una esquina para que el animal me dé espacio para poderla manejar Cojo otra y como desocuparon la zona pues comienzo a regar rápidamente Como pueden ver el animal va inmediatamente a comerse la sal Porque es altamente gustativa para ellos Ese animal que está ahí a la izquierda es un dorper Ya es un dorper que vamos a finalizar su ciclo productivo Tiene casi 7 años Ha producido excelentes crías Ahí vemos los tipos de pisos que tenemos en el aprisco Que permite que tanto la orina como el popó o la caca Caiga fácilmente el sistema de recolección Donde producimos caprinasa molida y compostada Y neutralizada biológicamente con trichoderma Para aplicarla a los aguacates Ahorita tenemos en la finca aproximadamente unos 45 animales Tenemos una capacidad como para unos 250 vientres Estamos renovando vientres Estamos escogiendo los animales más productivos Los más grandes y los más resistentes A los parásitos que producen anemia Porque ese es el gran embudo de este tipo de producción La anemia que les da Acá estamos repartiendo la sal en otro cubículo Esos cubículos son hechos en madera Cada 3, cada 4 meses se vuelven a pintar con brea Para inmunizarlos Y pues ahí están los ovejitos Comiendo la sal Acá podemos ver los canales donde el operario camina A la izquierda podemos ver la pendiente Por donde baja la caprinasa y se acumula Hay un desagüe a la izquierda Por donde nosotros recogemos el exiliado O el líquido orinal de estos animales Para producir el mejor abono que hay para aguacates En mi página pueden mirar también los aguacates Los aguacates principalmente son mantenidos biológicamente Y abonados con pura caprinasa compostada con trichoderma Y el crecimiento ha sido una locura Estos árboles tienen como unos 4 meses y están súper grandes Hay animales que tienen chapetas Hay otros que no tienen chapetas Los que tienen chapetas son los que vamos a escoger Aquí podemos ver el largo del módulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!